Música Hoy tenemos un tema muy importante y trascendental para el país porque desde luego es lo que los medios de comunicación a nivel nacional, local, regional están hablando que es el tema de la paz, el tema del plebiscito. Nosotros desde el Congreso de la República desde luego tenemos el deber también de hacer una pedagogía clara a todos los colombianos en el sentido de cuál va a ser la tarea histórica del Legislativo, de la Cámara de Representantes y del Senado de la República y desde luego hacer claridad acerca de algunas dudas algunos sofismas, algunas circunstancias que se estigmatizan en los medios de comunicación y que en las redes sociales especialmente están tomando una carrera peligrosa de polarización. Para hablar de ese tema, un experto en el tema constitucional, un gran protagonista del tema de los actos legislativos para la paz, el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, representante a la Cámara por el partido de la U, miembro también de los colombianos en el exterior, es congresista por esta circuncripción y es el vocero del partido de la U a partir de estas últimas semanas de esta nueva legislatura que arrancó el pasado 20 de julio. Doctor Jaime, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted por la oportunidad y un saludo a la audiencia. Muy bien, antes de entrar en materia con muchos temas que tenemos el día de hoy, veamos esta nota de contexto que preparó uno de sus productores, Robert Yesurum, sobre cómo se está desarrollando el tema de la entrega de este documento al Congreso de la República, cómo se cierne la opinión frente a los últimos acontecimientos y lo que le depara al país para el próximo 2 de octubre, que es el plebiscito para la paz. Y ya regresamos. Polémico, detallado y para muchos lleno de esperanza en una paz estable y duradera. Así es el acuerdo final que será puesto a refrendación, mediante la figura de plebiscito, por los colombianos el domingo 2 de octubre. Este acuerdo se entregó al Congreso el pasado 25 de agosto, en un evento en el que se habló del cambio histórico que tendrá el país. Este acuerdo trae siete puntos clave, que constituirán el cuerpo del acuerdo de paz, la reinserción y reincorporación de las FARC a la sociedad civil, la participación política de los que antes se alzaron en armas, las víctimas, la verdad y la reparación, las garantías de seguridad a los firmantes y antiguos insurgentes, drogas ilícitas, los mecanismos de verificación de los acuerdos y una reforma rural. Puntos manifestados y acordados para, según afirma el texto final, la construcción de una paz estable y duradera. Ante este reto, el Congreso de la República tendrá ahora un papel protagónico en la reglamentación y legislación que permitirá aplicar de forma democrática y deliberada estos acuerdos. Tras la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, el Congreso asumió el papel de deliberar y dar forma jurídica a los seis pilares establecidos en la O. El primer paso que el órgano legislativo debe dar es el blindaje jurídico de los acuerdos y así evitar que futuros mandatarios echen reversa a las trascendentales decisiones tomadas en este momento coyuntural e histórico. Otro tema de vital importancia será el presupuestario. Para nadie es un secreto que el proceso y su implementación necesitarán de una financiación profunda y detallada. Financiación que deberá ser garantizada cuidando un desarrollo fiscal sostenible y brindando garantías al país, para que el dinero no sea excusa de freno en el desarrollo de los acuerdos. Pero quizá el punto más polémico y difícil para el Parlamento será el recibimiento de los irsugentes en sus salones y pasillos, tras la promesa de entregar curules para su iniciación en el proceso deliberativo. Este ha sido un punto de contienda entre opositores y partidarios del proceso y abre la puerta para enconados debates al interior de las sesiones. El Congreso tendrá que contar estas curules y esta participación dentro de su reglamento y trámites. Una legislación estricta en este aspecto evitará confrontaciones y censura a todas las partes involucradas. El Congreso de la República de Colombia tiene en sus manos un reto de enormes proporciones. Los legisladores serán fundamentales en evitar que se cometan errores del pasado y asegurar una paz incluyente, representativa y duradera. El Congreso será ahora el mayor aliado y la mayor garantía de la democracia para el desafío del posconflicto. Por eso, con toda la fuerza de mi corazón, los invito a que digamos convencidos adiós a la guerra, sí a la paz, sí a la paz. Doctor Buenahora, ¿qué pasa ahora? El presidente entregó el documento, ya ustedes se reunieron, ya ustedes aprobaron que sea el 2 de octubre. ¿Cuál es la mecánica legislativa de ahora en adelante? Bueno, yo creo que viene un mes absolutamente trascendental, que es el de la pedagogía, de poder salir a todos los rincones de la patria para explicarles a los ciudadanos el contenido y los alcances del acuerdo final suscrito entre las FARC y el gobierno nacional y sobre el cual va a decidir el pueblo colombiano. Yo creo que el sentido del plebiscito es buscar la legitimidad para esos acuerdos. De manera que esperamos que el sí sea la respuesta ciudadana, pero obviamente primero hay que hacer una gran etapa de pedagogía porque los acuerdos en sí están contenidos en un documento de 297 páginas y es evidente que no todo ciudadano ni podrá leer ese documento, ni tampoco entenderá los tecnicismos propios, por ejemplo, de la jurisdicción especial para la paz y de otras varias cosas. Como comunicador me llama la atención que los expertos y los filólogos, los expertos en gramática le han puesto mucho cuidado a la pregunta, si está bien formulada, si el sujeto, si el predicado, cosas que a veces suenan un poco traídas de los cabellos. Bueno, yo diría que la pregunta es clara, es concisa. Algunos hubieran querido que se expresara ahí que se trataba del conflicto con las FARC porque, por ejemplo, el ELN todavía no ha hecho paz. Pero es evidente que estamos hablando del resultado después de cuatro años de conversaciones entre las FARC y el gobierno y en los medios esa ha sido la noticia central durante estos cuatro años. De manera que no vale la pena cuestionar eso porque todo el mundo entiende que se trata de aprobar o no el acuerdo suscrito entre las FARC y el gobierno. Y, por supuesto, para buscar la paz, es decir, para construir una Colombia diferente, con paz estable y duradera. Además tiene una cosa muy clara que tiene que decir el título del acuerdo. Claro, el título concretamente. Ese es el acuerdo final. De manera que yo realmente creo que no hay razón para oponerse. Más bien analicemos las cosas de contenido para ver cuál es el fondo. Y el fondo no es otro que responder a ese anhelo que se ha aplazado ya por varias décadas de buscar la paz, de abrazar la reconciliación. Y eso es lo que está en juego. Solo sobre ese punto entendido como punto de partida podremos pensar en una Colombia distinta, incluyente y de solidaridad social. Usted ha sido presidente de su partido, vocero de su partido actualmente. Ha sido presidente de la Comisión Primera, un protagonista de excepción constitucionalista. Ha sido coordinador ponente de acuerdos importantísimos legislativos que han cambiado la Constitución para bien. Bueno, hablemos un poco de la oposición, de la posición de... Háblemoslo abiertamente, del uribismo, del centro democrático. Bueno, primero me merece el mayor respeto. Sería absurdo vivir en una sociedad que se llame democrática y que no entienda el sentido de la oposición, que no acepte la diversidad de pensamiento. Yo creo que, con seguridad, si bien el acuerdo no es perfecto, pues será el mejor de los acuerdos. Es decir, puede haber algunas fisuras y unos puntos para debatir y cuestionar, pero, repito, la oposición, bienvenida sea, eso enriquece el debate, desde luego, siempre y cuando el razonamiento corresponda a la verdad del contenido y de lo plasmado en los acuerdos y no a distorsiones o especulaciones que llevan a mentira y a engaño. Se ha posicionado un término que hace cuatro años o cinco años no lo conocíamos los colombianos, es decir, el castrochavismo, ¿cierto? Que es la unión de dos posiciones políticas de izquierda. El presidente, obviamente, Castro, que en los últimos 50 años ha gobernado la isla, y de la situación que tiene un país que tiene muchos afectos con usted, que ahora vamos a hablar también de allá. ¿Es posible que lleguemos en el mediano o largo plazo a un castrochavismo en Colombia? Bueno, yo creo que es una visión absurda. Primero, es una hipótesis y, desde luego, acá no hay nada de ciencia política. Yo diría que hay que comenzar, por ejemplo, por ver la respuesta ciudadana a las FARC, una vez se conviertan en partido político, y todo indica que el camino tampoco les será fácil, pero que quieren hacer parte de la democracia. Y es evidente que uno tiene que entender que esa posición es válida y que responde a una coherencia ideológica. De manera que, bienvenida a las FARC a hacer política. Pero pensar que el hecho de que se convierta en un movimiento partido político significa entregarle el país al castrochavismo es un absurdo. Yo diría que el experimento venezolano, que es un experimento fracasado, pues está en la mente de cada colombiano, como para entender que no vamos a dar ese paso en falso. Y el castrismo, pues, lo que uno ve es más bien, a través, por ejemplo, de las relaciones que se han planteado con Estados Unidos, es la vuelta a un sistema, obviamente, con una transición lenta, normal de lo que representa el mundo de hoy, que es un mundo hegemónico dominado por los Estados Unidos. De manera que el comunismo, al estilo de antaño, pues está bastante revaluado. Y yo creo que las FARC van a jugar un papel importante, pero nos hacen pensar, nos hacen pensar sobre la desigualdad, la injusticia que hay, y todo eso nos conviene a todos para construir una sociedad más justa e igualitaria. Eso es tanto como, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la campaña demócrata, la posición de Bernie Sanders. Bernie Sanders, con su visión socialista, hizo pensar a Hillary Clinton, hizo pensar al Partido Demócrata, y esa confrontación de ideas enriquece la democracia y nos hace construir una radiografía mucho más completa de la sociedad. De manera que, bienvenida a las FARC a hacer política, entendiendo que eso de ninguna manera significa colocarnos en una postura de punto final castrochavista. Doctor, bueno, ahora quiero terminar esta parte del programa, digamos que este segmento hablando de la oposición, frente a una herramienta fundamental que tienen hoy en día, que hace cuatro años o que en el pasado no existía, que son las redes sociales. Ya los medios de comunicación se convirtieron únicamente en validadores, pero las redes sociales les llegan inmediatamente a su smartphone, les llegan directamente a sus redes sociales. Hay unas campañas de polarización enormes donde el lenguaje que se está utilizando está polarizando el país y que, no sé, a medida que va avanzando las semanas y que se va acercando el 2 de octubre, vemos un poco peligroso que los líderes de opinión de los partidos políticos están utilizando palabras inclusive descalificatorias y en algunos casos ofensivas de mucha confrontación que pueden ser peligrosas para la opinión pública y para el país en general. Bueno, las redes sociales son una bendición en términos de comunicación, responden a la modernidad, pero como todo lo que se hace también tiene su contraparte, hay elementos que distorsionan, hay una parte negativa en las redes sociales también, primero porque allí cabe todo el sarcasmo, el humor, la distorsión, la mentira y las frases rápidas, por supuesto, son más fáciles de leer que ir al contenido y al fondo de cualquier tema, de manera que la contraparte tiene que hacer lo mismo, es un juego de acción y reacción y obviamente si ya hay una postura tomada por alguien le hará seguimiento a cierto tipo de frases y la contraparte a otro tipo de frases, pero eso es normal en el mundo moderno, de todas formas la verdadera decisión está desde el 2 de octubre y ojalá los colombianos entiendan que la paz es algo que sí le conviene al país. Muy bien, es el doctor Jaime Buenahora, vocero del partido de la U en estos momentos en la Cámara de Representantes, hoy estamos hablando de qué le depara el Congreso de la República, qué le depara al país antes del 2 de octubre, que se dé una fecha fundamental para que los colombianos digamos sí o digamos no a los acuerdos que se han firmado en La Habana. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Cuórum de Liberatorio. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Muy bien, regresamos a Cuórum de Liberatorio. Hablemos un poco más de la mecánica legislativa. Hay un término también, un anglicismo, que posiblemente uno cuando ha ido a la universidad lo entiende perfectamente, pero la inmensa mayoría de los colombianos no tiene ni idea, que es el fast track, que es un término que se ha acuñado en el Congreso de los Estados Unidos. Usted que vive en Nueva York, que es profesor universitario y director de una maestría que tiene que ver con temas políticos y de administración pública en los Estados Unidos. ¿Por qué no le explica a los colombianos ese término? A ver si, pues, echémosle, como decía un profesor mío, Elmo Valencia, echémosle papa y yuca y volvámoslo colombiano. Así es, Juan Manuel, ya tuve oportunidad de expresarme en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ante mi bancada, la del partido de la U, para rechazar de manera contundente el uso de esa expresión cuando estamos en medio de un gran proceso de paz. Y lo digo por lo siguiente, es que esos extranjerismos muestran un complejo. El español es absolutamente rico. Primero fue Cervantes que Shakespeare y primero fue el español que el inglés, si uno mira la historia. Y sobre todo, pues, es penoso ver, por ejemplo, periodistas que para hablar de finales o semifinales ahora usan la expresión playoff. Es penoso ver a los comerciantes diciendo sale o sale, se escribe, para hablar de descuentos o rebajas. Es penoso ver por todos lados la expresión happy hour o shower porque una señora va a tener su baby, su bebé. El snob, el snobismo. De manera que el extremo, mejor dicho, la cúspide del complejo está en esto. El fast track no significa otra cosa que la vía rápida, la vía expedita, el procedimiento ágil. Y de eso se trata. Ahí están las derivadas del acto legislativo que aprobó el Congreso para que en un procedimiento distinto, ágil, rápido, pues se implementen los acuerdos. Pero es penoso ver a algún miembro del gobierno o algún negociador hablando de fast track. El español es riquísimo. Yo no me imagino, por ejemplo, a Iván Márquez o algún miembro de las FARC sumido en ese sentido lingüístico de la globalización. El español es riquísimo y defendámoslo. Y termino con lo siguiente. Uno va a España, por ejemplo, y España sí da ejemplo en el sentido de que en ninguna parte usted ve esos anglicismos o americanismos. De manera que cambiemos ese término fast track por vía expedita o procedimiento ágil. Bueno, muy bien. Hay cuatro, cinco, seis puntos fundamentales dentro de los acuerdos. Yo quisiera que los demostramos lo más rápido posible y quiero arrancar por el más importante o los dos más importantes que es el tema de la participación política y el tema de la justicia. Que son, a mi modo de verlos, las heridas a las que le echan sal el Centro Democrático y la oposición. Hablemos un poco del tema de la participación política. Descartemos de una vez o aclaremos o confirmemos de una vez si le vamos a regalar curules a las FARC. Muy bien, Juan Manuel. Miren, primero recordemos que en todos los procesos de paz que se han intentado siempre ha estado ese punto de la participación política del grupo insurgente como punto central. Es decir, haciendo tránsito a lo que es un movimiento partido político. Desde Belisario de Tancur, pasando por los gobiernos de Barco, de Gaviria, de Sanper, de Pastrana y de Uribe. Hay dos ejemplos claros del uribismo en donde cuando se intentó algún acercamiento se habló de la posibilidad de las curules. De manera que eso siempre ha estado sobre la mesa. En concreto, ¿qué hay? Es lo importante. Hablemos solo del Senado. En el Senado hoy hay 102 miembros. Las FARC van a participar en el proceso del 2018 como cualquier partido o movimiento. Puede que ganen una, dos, tres, cinco, diez curules. Uno no sabe. Pero lo que dice el acuerdo es que si no ganan ninguna curul se les darían cinco. Si, por ejemplo, ganan tres en el voto libre competitivo frente a los demás partidos si ganan tres solo se les darían dos no las cinco. Es decir, curules regaladas no hay. Si ganan diez. Si ganan diez no se les da ninguna. Ninguna. ¿Se ganaron las diez? Se ganaron las diez. Porque los colombianos votaron por eso. Exactamente. Pero en este momento los colombianos quieren saber también si una vez el plebiscito supongamos que los colombianos digan sí en cuatro, cinco, en seis meses vamos a ver guerrilleros de las FARC acá con vos en las comisiones en las plenarias? Existirán unos voceros que no serán guerrilleros no son los actores no son los negociadores. O sea, no estamos hablando ni de Timochenko ni del Márquez ni del Paisa ni de nadie. Así es, de ninguna manera pero sí estamos hablando de unos representantes o voceros suyos tres en la Cámara y tres en el Senado. Tendrán asiento en las comisiones y en las plenarias. Desde luego y podrán participar con vos no con voto pero por ejemplo vendrá cualquier iniciativa dentro de ese paquete legislativo y podrán opinar pero es que es importante oírlos pero no son los guerrilleros son simplemente representantes o voceros o abogados de sus ideas digámoslo así en las comisiones y eso es fundamental hay que entender la oposición hay que entender al contrario y además este es el fruto de unos acuerdos y desde luego necesitamos que la carrilera vaya con los vagones como debe ser y que nadie se descarrile no era que bienvenidos esos voceros es apenas natural finalmente el tan anhelado estatuto de la oposición que ha naufragado los últimos 20 años tendrá un fin un final feliz en el Congreso esa es una penosa situación del Congreso entendiendo que la constitución del 91 prácticamente tiene 25 años un cuarto de siglo y todavía no se ha podido sacar un buen estatuto de oposición no existe en Colombia es increíble la no existencia de un estatuto de oposición es como a una mesa quitarle dos patas esa es la democracia sin oposición sin un estatuto pues es una democracia que cogea de manera que bienvenido ese tema es que la oposición y acá está el uribismo por ejemplo la oposición debe tener sus canales adecuados de expresión debe tener también unos mecanismos de financiación es el contrapeso es el verdadero control político de suerte pues que el estatuto de oposición es una cosa absolutamente necesaria que fortalece la democracia muy bien estamos en cuorum deliberatorio hoy estamos hablando sobre lo que le para al país y especialmente al legislativo al congreso de la república con estos textos que fueron entregados hace algunos días acá al congreso de la república y ad portas del plebiscito que será el próximo 2 de octubre vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos Don Chucho me regalan mogolla chicharrona partida en dos hermano le tengo una idea de negocio cuente vendamos canales de televisión eso como es muy sencillo conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos será vende y para eso no necesitamos permisos que permisos y que ocho cuartos el mundo es para los vivos eso me suena como raro pero hagámosle ahí está la plata para cogerla necesitamos un cable coaxial eso es de cárcel prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel piénselo no vale la pena los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión para ello necesitamos además de creer y confiar aportar si todos cumplimos todos ganamos la unidad de pensiones y parafiscales promueve el cumplimiento orienta y atiende sus denuncias todos por un nuevo país el fenómeno del niño es una realidad inevitable pero hay muchas acciones que podemos evitar no más quemas controladas de cultivos no más fogatas sin apagar no quememos basura no arrojemos colillas fósforos o vidrios todos somos responsables de propiciar o evitar los incendios forestales evitemos el derroche de agua prevenir es vivir muy bien regresamos para la parte de final de quórum deliberatorio hoy estamos con el representante de la cámara por los colombianos en el exterior experto en temas constitucionales el vocero del partido de la U en esta corporación Jaime Buenahora Febrez Cordero el tema de la justicia rápidamente doctor doctor Jaime hay voces en el sentido de que va a haber injusticia de que delitos de lesa humanidad van a ser entre comillas amnistiados perdonados en las últimas horas escuchamos que ya la iglesia no va a ser parte de esos grupos que van a elegir a los magistrados que van a juzgar esos delitos el tema de la justicia que también es un tema que le duele a los colombianos si la verdad sea dicha comencemos diferenciando la justicia ordinaria de la justicia transicional la justicia ordinaria opera en lo penal civil comercial administrativo laboral en términos normales es la justicia a la que estamos acostumbrados pero en tratándose de un proceso de paz y de ponerle fin a un conflicto armado desde luego hay que construir un marco de justicia completamente diferente eso se llama justicia de transición justicia temporal justicia transicional y evidentemente los parámetros cambian un poco no tendría sentido por ejemplo tener a cinco cabecillas de las FARC por 50 años en una cárcel con barras y nadie se quinta a negociar sabiendo que se va a la cárcel la cumplir una pena así es yo prefiero seguir entonces con los fusiles y echando bala secuestrando de manera que la negociación implica una mirada distinta ahora la justicia transicional también tiene penas tiene sanciones y para que se produzcan las penas y las sanciones tiene que haber unos juicios todo está centrado en cuatro pilares que son verdad justicia reparación y garantía de no repetición entonces el centro de todo esto al final son las víctimas porque tiene que conocerse la verdad de los hechos atroces que cometieron las FARC por ejemplo pero habrá un tribunal y esperamos que ese tribunal en cuatro o cinco años pueda evacuar todos los procesos habrá una vez conocida la verdad en el juicio una sanción una pena pero son penas alternativas de qué pena se habla por ejemplo de que ayuden en la erradicación de cultivos ilícitos pero obviamente hay una restricción a la libertad no se van a poder mover por donde quieran no están suscritos a cierta geografía no se pueden salir de allí están presos dentro de un área determinada pueden colaborar perfectamente en reparaciones a los daños ambientales que causaron pueden por ejemplo trabajar en en reconstruir ese tejido frente a víctimas o desaparecidos que nadie sabe dónde están desde luego por ejemplo podrían trabajar en el desminado esos son sus trabajos en muchos estados e inclusive en Colombia en el siglo XIX el sistema carcelario hacía que sacaran al preso por ejemplo hacer carreteras puentes etcétera eso evolucionó porque mucha gente garantista consideró que eso era humillante sacar al preso a trabajar a hacer obra pública pero acá hay unas penas alternativas para considerar y la sociedad colombiana tiene que entender que si hay castigo que si hay sanción y que desde luego lo importante es conocer la verdad teniendo a las víctimas como centro del proceso hay un último punto que es el tema agrario que además es la génesis del conflicto armado en Colombia hace 60 años que es la propiedad de los terratenientes y el acceso a la tierra de los minifundistas y las oportunidades para los pequeños agricultores se han dado paros se han dado situaciones incómodas en los últimos años especialmente en este gobierno en ese punto fundamental del tema agrario que está vinculado también con el tema del narcotráfico de los cultivos ilícitos ¿cómo podría trabajarse en forma positiva para presentar iniciativas y garantizar que los presupuestos se generen digamos en forma bondadosa y de subsidios a los pequeños agricultores? Sí, Juan Manuel lo primero es decirle a cada ciudadano colombiano que todos los días come y come desayuno, almuerzo y comida productos que vienen del campo y por supuesto hay que extenderle entonces la mano al campesino si alguna pobreza existe en Colombia que haga llorar es la pobreza campesina las desigualdades son inmensas entonces volquemos nuestra mirada para recuperar en términos de justicia social el campo colombiano y desde luego necesitamos gran inversión hay una serie de políticas yo invito a los colombianos a que lean algunos aparte del censo agrario para que entendamos esos niveles terribles de injusticia de manera que ese es un punto vital para construir una nueva Colombia las FARC nacieron como movimiento campesino diferente por ejemplo a lo que fue el ELN en su origen de manera que este es un punto central es un punto de justicia y solidaridad social y ojalá busquemos los recursos para que los presupuestos puedan fluir y sobre todo que haya controles para que sean efectivos en los programas pues doctor bueno ahora se nos acabó el tiempo le agradecemos muchísimo por esta pedagogía que le ha hecho a los colombianos frente a lo que le para de aquí en el cortísimo plazo antes del 2 de octubre al país y al Congreso de la República muchas gracias pues muchas gracias a usted y ojalá el 2 de octubre los colombianos votemos por el sí muchas gracias a todos ustedes y como siempre en una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran actualidad nacional aquí en Cuórum de Liberatorio hasta pronto ¡Gracias!